Mire, pero ¿qué pasa aquí? O sea, encima, ¿qué nos dan de hostias? Pues es que... O sea, aquí, lo que pasa en este campo es que no tiene nombre. No tiene nombre, lo de Rivaldo. Lo de Eto'o. Lo de Enri. Lo de Víctor Valdés. No tiene nombre. Lo de los árbitros no tiene nombre. Es una puñetera vergüenza. Vergüenza. Su penalti claro y expulsión del portero de Barcelona. Me da lo mismo, aunque vayamos 29-0. El reglamento está ahí, está para cumplirlo, joder. ¡Eh, eh, eh! La agresión del portero. Víctor Valdés, que le ha pegado un sopapo en la cara, toquero. Pero vamos a ver, le ha pegado un sopapo en la cara, toquero. Penalti fijo. Y no lo va a pitar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira el que le pega. Sí, sí, claro que verdad. Penalti y expulsión. Penalti y expulsión. Se ha vuelto loco Valdés. No, se ha vuelto loco Liniere, que lo ha visto y no le va a decir nada al árbitro. Esto es lo lamentable, lo lamentable es esto. Esto es lo lamentable. Fíjate, sin ninguna necesidad, porque nos están goleando, nos están choteando. Pues déjate, la gente no necesita nada. Correando. ¡Eh, eh, eh! Touré ha agredido a Javi Martínez, le ha pegado un cabezazo y le saca tarjeta amarilla a los dos. ¡Y le saca tarjeta amarilla a los dos! Le ha pegado un cabezazo Touré y allá a Javi Martínez, eso es roja. Pero qué bula tiene este chico, para que no le expulsen. Pero por qué Touré y allá eso mismo hizo y este con... Lo que pasa es que Javi Martínez no se ha tirado al suelo. Esa es la diferencia, pero el cabezazo es de roja, no de amarilla. Es increíble, es increíble. Es increíble, sí. El cabezazo que le ha metido. O sea, a Urbay no le sacaron roja con el tironcito del pelo. Pues un cabezazo en la frente, ¿qué es? Touré y allá. Que tenía que haber sido expulsado el día de la final, que tenía que haber sido expulsado hoy y que ni entonces ni ahora se ha ido a la caseta. Pero es que en este campo hemos visto pintar un penalti en contra del Atlético con una patada en la cara de Enri a Gorka Iraizo. En este campo hemos visto un puñetazo cobarde de Rivaldo a la Cruz. En este campo hemos visto un escupitajo de To a Espósito. En este campo hemos visto una colleja de Deco a Gurpegi. En este campo hemos visto un puñetazo de Víctor Valdés a Toquero. En este campo hemos visto hoy un cabezazo de Touré y allá a Javi Martínez. Y en este campo no hemos visto ninguna expulsión de los jugadores de Barcelona con todo lo que acabamos de contar. ¿Eh? Si no, a ver si vamos a querer lo del Villarato. No, porque el partido ya está decantado. Pero encima lo que te duele es eso. Que te pegan el repaso. Y encima, encima te agreden. ¿Pero esto qué es?